Ah, se te borró. Sí. Llevo acá no sé cuántos kilómetros y se borró. Apreté un botón y no sé cómo volver. Lleva, weón, 12.000 kilómetros, weón. Y ahora llevo cero, weón, y necesito que lo arreglés porque si no, ¿cómo le voy a sacar una foto para Insta, weón? ¿Cómo la gente va a saber el ejercicio que estoy haciendo acá en Instagram, pues, weón? Puta la weá, weón, pago este gimnasio culiado para poder subir unas buenas historias cada vez que vengo, weón, y ahora ya no. Puta la weá, weón. Ahora está más pesada. No, te borré todo, weón. Yo estoy en proceso de inducción, entonces... ¿Y otro profe? Eso voy a hacer, voy a ir a buscar a alguien, ¿ya? Disculpa, disculpa. Buen inútil, weón, la cara, la cara de mi compadre, weón. La cara de mi compadre, weón. ¡Sedan bienvenidos a un nuevo capítulo de Jollitas de la Televisión Chilera! ¡Aplausen! ¡Aplausen! Sean bienvenidos, chicos y chicas, a una nueva sección de Jollitas de la Televisión Chilena. Este programa que se comparte... ¡Aplausos! Estamos listos para partir hoy día, chicos. Vamos a ver un capitulazo de un programa que ojalá se convierta en un clásico de este canal, porque a mí la verdad me gustó. ¡Caleta! Estamos hablando de... ¡Aplausos! De agradecerle primero a la gente preciosa de YouTube y de Instagram que den las joyitas. Gracias por eso, gracias por seguirme, darle like, compartirlo con sus amigos. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Les agradezco muchísimo. Agradezco también a los grandes auspiciadores de este canal. Mindy.cl, hermanos míos, que síganlos. Les pido, por favor, en este momento, que se quesa del canal. Les pido que sigas a Mindy-PS en Instagram. ¿Por qué? Porque los chicos quieren tirar para arriba el Instagram. Que tiran para arriba el Instagram. Mindy-PS. Van subiendo frasecitas y demás durante la semana. Estúpido, ya arruiné la mención, concha de tu madre. ¡Aplausos! ¡Uy, mira, ahí la Nel le tiró 300 videocitos! Muchas gracias, Nel. Van ahí subiendo contenido a su Instagram. Y saludamos también a Comercial Chi, que son nuestros deliciosos. Si te quieres tomar un buen Waris Nacox, puedes tomarte un Waris Nacox con mi código Claudio Michaus Chi. Y cómprate, te recomiendo los grandes dobles moquis. Los dobles moquis son las cervezas que tienen en Comercial Chi. Son una delicia. Comercialchi.com ¡Chicos! Y chicas. ¡Ay, me pica! Me corté los bigotes y me quedan pelo adentro de la nariz. Ahora sí. ¡Chicos! ¡Chicas! Chicos y chicas, hoy día vamos a ver un clásico de este canal. Y ojalá, espero, de verdad se convierta en un clásico. Estamos hablando del único y maravilloso... ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por la fecha, no elegí el capítulo. Acá está. Acá está. Lo tenemos. Lo tenemos. ¡Vamos a ver, jefe! ¡En tus zapatos! ¡Aplausos! El espíritu de la empresa es ofrecer entrenamiento físico a precios justos, al alcance de todos los bolsillos. Pero lo más importante para los jefes de la compañía es el trato que los empleados... Este capítulo yo quiero verlo porque yo voy a este gimnasio y esto me va a parecer... brutal. Dan a sus clientes tener un buen ambiente laboral, transmitir alegría y energizar a los alumnos. Esta semana el jefe encubierto será Felipe Zuluaga, ex profesor de educación física y actual gerente de operaciones. Chucha manso salto, buen de profesor de educación física, jefe de operaciones, concha su manga larga. A mí me interesa ingresar como jefe encubierto porque quiero vivir la experiencia ahí, en la verdad misma, y encontrar esas brechas que puedan darse, por ejemplo, la atención a nuestros alumnos, como también a nivel interno. La idea de esto es una tremenda oportunidad para nosotros para poder mejorar en distintas áreas. Sí, ¿sabes qué podría hacer? Sacar esa fila de reculidad que se hace afuera para poder entrar a hacer deporte tranquilo, güey. La problemática que descubrimos en SmartFit es que muchos alumnos que acudían a los gimnasios pagaban por un montón de prestaciones que no usaban. Entonces lo que hizo SmartFit fue bastante simple. Que la persona pague por lo que realmente usa y con equipos de muy alta calidad. ¿Por qué hacemos esto? Por nuestra motivación de llevar la actividad física a la mayor cantidad de personas. Porque creemos tanto en la actividad física como en una posibilidad para que tu vida sea mejor, que la motivación es enorme. Te voy a hacer un estilo de bolita, sí. ¿Te parece a Romeo Santo? Es un modo americano, es dos. Me cortó el pelo. ¿Te parece a Romeo Santo? En locuma. Sí, ahora. Para no ser descubierto, eligió el estilo más lejano a él. Desde ahora, será un verdadero Nicky Jam. Lejano a él. Desde ahora. Lo disfrazaron de kuma. Hueón, de verdad. Se disfrazó de kuma, hermano. Será un verdadero... Ahora, la me afilla, sí. Nicky Jam. Mira, yo te apaño el collar. La polera no es de mi estilo porque es cuello corto B. Y los jeans tampoco son de mi onda. Pero, pero, weón. Alta facha sacó concha tu mano. Alta facha sacó hermano. Checa a ti. No, weón. Gafas de sol. Sendo peinado. Una barbita cuidada de una manera que yo envidio. Amigo, don fachas. Mucho mejor que el metalero culeado del otro güero. Estos trajes están de la perra, pero está bien. Bueno, al fuego sale la publicidad. Chucha, se cagó de la risa. Pero se cagó de la risa, hermano. Ay, la cara de ella de... Ah, cagamos. Portonazo. Gracias por esos bits. 500 bitaquitos cayeron en el canal. Te agradezco. Muchas gracias, gato de casa. Te anoto para el sorteo de la moto también, por supuesto. Gracias. Gracias. Ahora tiene el perfil de gerente que nosotros estábamos buscando. Hola, go. Buenos días. Para empezar, no soy Felipe. Me llamo Leonel Mesa. Leonel. Leonel Mesa, hermano. Buen ridículo. Muchas gracias, Roquelar. Me pueden decir Leo. Soy de Puente Alto. Trabajé en una empresa de taxis con mi familia, con mi padre. No nos fue muy bien con el taxi. No, no nos fue muy bien con el taxi porque somos muy flighters. Gracias. No, voy a mentir, hermano. Alguien acá dijo Cristiano robando. Ahora estoy buscando una oportunidad. Bueno, Felipe, yo creo que esta es una tremenda oportunidad, digamos, para vivir algo distinto. Es un ángulo distinto, tienes el apoyo de todo el equipo y a nosotros es un tema que nos encanta, nos encanta lo que hacemos y nos encanta poder también mostrar lo que estamos haciendo y cómo somos nosotros a más personas que nos quisieran conocer. Así que, Felipe, todo el apoyo y todo el ánimo y lo vas a pasar muy bien. Nosotros también nos vamos a pasar muy bien compartiéndonos. Yo también creo que fuera de toda la broma es una muy buena oportunidad para ver realmente cosas que a veces nosotros no podemos ver. No van a aprender nada, amigo. No sean mentirosos. Todos los capítulos iguales. Viendo a los jefes, codearse con la gente, así como... No, sí, sí, qué rico, sí. No, yo soy súper cercano. A ver, ¿cómo te llamás ahí tú? Me tocó la señora del aseo, conche su madre. Me tocó la señora del aseo. ¡Ah, la señora del aseo! Así son. Así lo hemos visto, todos los capítulos. Y ver realmente y como oportunidades de mejora. Así que sí. Bueno, así que... Nada, pues gracias. El Leo Mesa se lo agradece. Leo Mesa. Igual este puede salir bueno. Este puede salir bueno. Gran sentido del humor en su cambio de look. ¿Cómo estás ahí? ¿Todo bien, Leo? Súper bien, todo bien. Bienvenido. A ver. Te presento a Leo. Hola, Leo. ¿Cómo estás ahí? A él va a ser tu instructor el día de hoy. Te va a dejar capacitado para cualquier cosa, cualquier duda o consulta, él. Así que ningún problema, ¿bien? Bienvenido. Cualquier cosa me avisan. Estoy a tu servicio el día de hoy. Lo mismo para ti, pues muchas gracias. Vamos a pasar a ese sector. Ya. Acompáñame a Leo. Ya, te sigo. ¿Ya? Vale, gracias. Tengo tu polera, tu buzo. Ya. En el sector de camarina. Yo tengo ahí, ¿va? Ya. Vale, gracias. Pasa, Leo. Gracias, Abel. Yo me llamo Abel Esparza. Soy profesor de educación física. Me manejo en el área de gimnasio hace bastante años. Y tengo también unos posgrados. Y también soy un artista marcial cinturón negro, cuarto dan. Cuarto dan, cinturón negro, hermano. Me pega un maguachi. Me deja la cabeza en Júpiter. ¡Oh! ¿Qué vamos a trabajar hoy día? Un poquito de tonificación muscular. ¿Ya? Que es lo que te está faltando a ti. Un poquito más de pectoral y todo. ¿Ya? ¿Verdad? Sí. Te falta un poco de hombro. Te falta como los cortes. Te falta abdominal. Chucha, si ese buen me viera me diría. Oye, está hecho pero corneta. Vamos con cuchap. ¿Te parece? ¿Parto el tiro? Vamos. Vamos. Dos, dale. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Listo? ¿Cómo estáis sintiendo el pectoral? Estoy cansado. Leo, esto de entrenar es un trabajo diario. Tú no te puedes dejar estar. Abel critica a Leo sin saber que son colegas de profesión y que además es su propio jefe. Tu cuerpo es la visión que tiene el cliente a primera vista. Si te ve bien, yo tengo confianza en entrenar con ese profesor. Pero igual está... Pero tiene razón lo que está diciendo, Buencache. Porque si yo voy al gimnasio, ojalá me atienda un profesor más mamadísimo que la chucha. Si no pasa weá, vuelva a cuarto medio. Aquel guatón culeado de mi profe de gimnasio me diga. Oye, corre, 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 corre. La última... ¡Corre! Estima entonces con 10 kilos. Uno. Dos. Tres. No, la Maca no sabe karate. Cinco. Cinco más. Tú puedes, dale. Uno. Dos. Y ya en tres, dale. Dale, Leo. Dos más. Dale. Dos. Muchas más. Cumpliste, pero te faltaron dos repeticiones. Ya igual podría ser más simpático también. Ya, pero qué pesado. El buen diciéndole, así se hace. Mírame. Mírame. Lo que nos está cumpliendo el rol que es lo que buscamos. Un entrenador de Smart Fit. Está al dedo todavía, Leo. Siguiendo la línea del pectoral, vamos a trabajar la parte superior ahora del pectoral. La misma postura, la misma tomada. Al pecho. Hay, reparecido. Es parecido, pero aquí trabajamos la parte superior. Ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La última. Bueno, yo te levanto una cagada de peso así, güey. El otro día con el Team Mama Kese levantábamos, güey. La barra culiada pesa 20 kilos y ya 30. Y el otro día subimos el peso a 40. Son dos discos de día cada lado y he hecho pico. He hecho pico, hermano. Apertura como en cuerna. Rápido, Leo. Rápido, rápido. Dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Dale, Leo. Ocho. Nueve. Diez. Bien, Leo. Bien, Leo. ¿Quién? Cansado. Me mareó un poquito. ¿Te mareaste un poco? En esta parte sobre todo. Sí, me mareó un poquito. Ya. Ahora. Ya, pero no, vamos. El camino es complicado. No, sí. ¿Ya? Muy cansado. ¿Tú entrenas todos los días? Todos los días. Karate y pesa. ¿Y hace cuánto...? ¿Y hace cuánto dejó de trabajar en los taxis? ¿Partiste en el karate, Bel? Yo partí súper pequeño en el karate. Mi papá vio en mí que tenía un talento y a los diez años me buscó en una escuela de karate. Y ahí empezó mi carrera. Y ahora estoy formando nuevos competidores. Admirable. ¿Va a ver si un día también entrenas conmigo? Sí, claro. Ah, sí, sí, claro. Juan Siri súper simpático para enseñar. Concha tu madre. Seguro. Qué ganas de aprender karate. Qué ganas de aprender a pegar patas al hocico contigo. Ah. Que su labor como profesor la hace realmente muy, pero muy bien. Y además es un siete. O sea, un gallo súper apasionado. Súper comprometido con lo que hace. Se nota que vibra con esto. Camiseteado. Vibra salto. Un gran valor él. Hoy no te fue bien. Chuf, se la weá. Trauma. Ya. Está claro. Así que la tarea es la siguiente. Sigue entrenando y sigue estudiando. Que en un mes más. Ah, en un mes más. Te esperamos acá en un mes. Ah, buenísimo. Ya. Lo mandó para su casa. En un mes más el jefe debería volver a dar una nueva prueba para ser entrenador. Por ahora. No quedó. No quedó. El gerente de operaciones. Y no quedó en el mar. Trauma. ¿Qué sigue ahora, puto? No puedo creerlo, hermano. Quedó eliminado. Es un nuevo día y se enfrentará a una mujer. Cata, profesora de baile. Cata es... Pero la manera de... ¿Por qué? ¿Por qué re...? Es un nuevo día y se enfrentará a una mujer. Cata, profesora de baile. Cata es... Yo habría dicho un nuevo día y se enfrentará a Cata, una profesora de baile. Como que acá había que dejarlo claro. Nadie... Pareciera... De verdad pareciera que estoy hilando fino. Pero es que yo habría dicho... Es un nuevo día y tienen que enfrentarse a Cata, profesora de baile. Ah, weah, weah. Programa culiado. Soy la encargada de la inducción en lo que es ritmo. La clase de ritmo. Es baile, pero reunimos todos los elementos de Smart Fit con la energía. Unificarse a estas zonas, pero a través de la danza. ¿Te gusta el ritmo? Me gusta bailar. ¿Bailar en la cena? Sí, me gusta bailar, pero yo creo que no me puedo defender. Lo primero que vamos... Puta, lo mismo dijiste ayer y no pasó nada que nada. Lo mismo dijo ayer mi compadre y tiene que volver en un mes a probar de nuevo. Así que yo no iría tan seguro esta vez, mi compadre. Ah, preguntan acá, ¿es caro ese gimnasio? No, el plan básico vale como 16 lucas el mes y el más caro vale 25. Pero podría usar... ¿Qué estoy haciéndole propaganda a la weah acá en vivo? Vamos a cambiar la poligrafía. Nos vamos a transformar en un profesor totalmente de Smart. ¿Qué te parece? Ya que tal. ¿Estamos listos entonces? ¿Listos? Ya. La primera parte siempre es para animar al alumno. Vamos, arriba. Eso, fácil, vamos. Oh, chaval. El desanimador, conchetur. Y marca solamente. Te va, te estoy hablando en serio. Esta es tu pega, no es mi pega. Se esfuerza por ser amable, pero está a punto de perder la paciencia. Yo te estoy enseñando de la mejor de las formas. Yo te pido un poco de respeto, ¿no? Oh, te tiró el respeto. Cuando te jugaron la carta respeto, cagaste. Ahí se pone difícil la jugada. Te tiraron la carta respeto, leito. ¿Ya? Aparte que la clase la vas a hacer tú. No la voy a hacer yo. Pero como yo tenía que ayudarte. No, la clase la vas a hacer tú. Y yo después te voy a... Si quieres bailar, yo te voy a evaluar. Oh. Tú tienes que... A tener que bailar al frente de la señora. Conchetur, Mari, gente. Realizar una coreografía. Yo la creo. Tú la creas. ¿Ya? ¿Ya? Ahora siento como... Porque siento... Entiendo. Entiendo. Viéndolo al... Entiendo por qué mis tíos se burlaban de mí mientras bailaban las fiestas familiares. ¡Trauma! Lo más lindo era que mis compañeros no se habían quedado con mi trabajo de ejecutiva. Me decían que se habían quedado como con mis valores. ¡Qué bonito! F Ferrari acaba de donar 12 dólares más. Hermano mío, muchas gracias F Ferrari. La concha a su madre. Muchas gracias F Ferrari. Lo más lindo era que mis compañeros no se habían quedado con mi trabajo de ejecutiva. Me decían que se habían quedado como con mis valores. Con mi energía. Que yo les había enseñado cosas. Me sorprendió mucho que la cata se vaya de Smartfield. Es una persona con mucha energía, con mucho talento, con muchas ganas. Y con un sueldo probablemente de mierda. Por eso se va, amigos. Si nadie se va de los trabajos solamente por la mala onda. Hay veces que te dan ofertas mejores y te vas cagando. Se nota que le pone corazón a lo que hace. Y cero pena. Una salida bonita con las portadas abiertas. Siento que se nos va alguien valioso. Me sorprendió que tuviera emociones. Hola chicos, ¿cómo están? Llegó la hora de la verdad. El jefe está complicado. Realmente le da mucho cuidado el texto. Otra cosa es con guitarra. Otra cosa es con público al frente de Virrey. Póngale. Yo me da arte como que tengo un poco de mierda. Porque no sé cómo va a ser ese resultado de esa clase. Va a dar la media cacha. Sobre todo la energía que se necesita para esta clase de ritmo. Son en media cata. Qué hergüenza. Chicos, me presento. Mi nombre es Catalina Villar. Soy instructora de la clase de ritmo de Smartfield. Aquí tenemos a mi compañero Leo. Que les va a explicar un poco de qué se trata la clase de ritmo. Bueno, la clase de ritmo es de baile. Vamos a tener una pequeña introducción, un crecimiento y después una parte bien física, bien cotón. Vamos a hacer de esta clase una fiesta. ¿Qué les parece? Una fiesta. Saquen los computadores. Quiero jugar Valorant. Chucha, estás hasta el pico. Estás todo nervioso. Y ahora, ¿qué nos viene? Se nos viene con todo nuestro profesor Leo. No es lo mío. Estoy incómodo. Me complico. Cago. Traté de reírme. Y la cata además es seca. Entonces, es más difícil y que me haga esto. Baila ahora solo. No, terrorífico. Regla número 6. Uno no se burla del que baila. Uno no se burla del que baila mal. Regla número 6. Uno no se burla del que baila mal. No hay que burlarse del que baila mal. Chat. Chat, no hay que burlarte. Pero por hacerlo bien se le pasó la mano. El jefe realmente convirtió una sesión de baile en una de... Ay, qué burlarte. ...pedida de solteras. ¡Casa, tu hora! Ya, ya, chat. Vamos a convertir esto en una fiesta. ¡Sí! Ya, pero hermano. ¿Qué es el baile que el amigo está haciendo? No, qué desordinaria es. Qué desordinaria es. ¡Te tomaré! Mirá que el baile que me le hagan mal. ¡Sále! Métela, sácala, métela. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Y un aplauso, chicos! ¡Oh, güey! El jefe tendrá que desempeñarse hoy en un puesto que no tiene nada que ver con sus estudios o habilidades. Hoy voy a trabajar con el equipo mantención y estoy medianamente seguro. ¿Quién, Leo? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Sabes si está Jorge Vallejo de parte de Leo Mesa? Dijo que me iba a estar esperando. ¿Está esperando, Leo? ¿Adelante? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Jorge? Sí. ¿Leo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leo? Yo gasté justo. Estoy viendo un tema que me dijeron que esta máquina no prende. ¿Sabéis algo de mecánica? Sí, sí, me manejo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Claro. Préstame una llave 17. Con chicharra, por favor. Bueno, pídele la hueá con la chicharra antes también, pues. Con chicharra paralizadora. ¿Sabéis qué? No sé qué es la chicharra, Jorge. ¿Y no erais mecánico? O sea, no, 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 no mecánico, pero sé algunas cosas. Yo cuando me pidió un par de herramientas, claro, la primera herramienta sabía cuál era. Pero después me dijo unas cuestiones más específicas. Nada, ahí me di cuenta. Ah, pero la chicharra, ¿qué es la chicharra, weón? Weón, la chicharra culiada. Y, weón, si fuera tan experto, ¿por qué tiene la caja culiada toda desordenada también? Pues, weón, no. Total, completo, ignorante. ¿Cómo llegaste acá? Es que... ¿Te mandaron algo? Claro, me mandaron. Lo que pasa, Jorge, que estoy viendo si es que me están probando. Yo quiero entrar a trabajar a Smartfit. A Smartfit, ya. Por eso puede ser que algunas cosas no las sepan. El jefe hace un esfuerzo, pero le resulta muy difícil desenvolverse en un trabajo tan técnico. Yo me di cuenta que no sabe tomar ni una llave, no las conoce. Y que... Me va a costar mucho, al final le puede aprender, pero me va a costar mucho enseñarle. No, no, digo, cuento de la paciencia que tenés, weón, es como las hueás, la voluntad de callampa, diría mi mamá. Ah, mi mamá diría, voluntad de p***, tenés, tenés voluntad de p***. Eso diría mi mamá. ¿En serio? No se agota. Esto es chicharra. Esto es 17 con chicharra. Ya. Ya. Te enseño un poco el tema, pero dejéme la gafa al lado. Ya, me destacó el yoke y mejor se puede. Sí, también. Acércate por acá. Veamos si el cable está roto. Esto generalmente hay que cambiarlo. Ya. La máquina no puede seguir así. ¿Por qué? ¿Me prestáis la llave, dale, por favor? La cuatro. Mira, esta. Esta la llave. Ah, no la había, ya. Esto tiene el número acá. Este es cuatro. Ya. Ahí dice. Se saca acá y se cambia el cable. Este cable ya no sirve. ¿Veón? Párate de la máquina. No, no, podéis estar ahí. Sobre todo ahí los enchufes, mira, los enchufes. ¿Voy estar pisándolo? Perdón. Ahí. Ahí. No, despacio. Despacio. Ah, no la hay a desordenar, weón. No la hay a desordenar la cajita culiasa. Es que soy harto repesado, mierda. Soy harto pesado, mierda. Harto pesado, weón. Alumbra el motor, weón. El motor, weón. ¿Cómo es? No, no sabéis cuál es el motor. El motor, weón. El motor. El motor. ¿Cuál es el motor? ¿Cuál? Esa es una caja, weón. Es la caja herramienta. El motor, weón. El motor. Ay, mi hijo no sabe lo que es el motor, weón. Puta que soy a hueón, mierda. Vamos, vamos, vamos. Pero tenéis que atornillar, no sacarlo. No, no, no. Es que este estaba suelto. No sé, tenemos alerta de bits, hermano. Pero están muteadas porque estamos viendo joyitas de la televisión chile. ¿Dónde trabajaste, estudiantes? En la empresa de mi viejo. Era una empresa de taxi. Se nota que no tenéis mucha práctica. Ojo que tenéis que ver que el pen no entre bien. Si no, lo lo dais. Tía, llave le traje el cable. No, déjalo, déjalo. Déjalo, yo lo hago. Él no sabe nada. Puta que, puta que soy pesado, Jorge, weón. Soy más pesado, weón, que a peales, culiao. El tema de las máquinas. Y yo, en este tiempo, tengo mucho trabajo. Y con la gente que yo tengo, gasto y sobra. No podría trabajar con él. Listo. Eso era todo. Igual debo confesar que me sentía más confiado. Al principio pensé que lo... Listo, me sobraron todas estas piezas. ...hacen mejor. Y me di cuenta que cuestiones que igual se ven muy simples. No sé, no tengo facilidad. No me salieron bien, Jorge. Hace las cuestiones mil veces más rápido que yo. Una vez más, el jefe ha sido rechazado. Esta vez por el jefe de mantención. Al parecer no calza en ningún otro trabajo que no... No, sírme para trabajar, weón. ...o sea el de gerente. ¿Eso es tuyo? Sí. Ve. Se me sabe la mirada, la preguntita que le pegó. ¿Cómo le miró el city car? Pero mira cómo le miró el city car, weón. Vamos, vamos a ir en... ¿Eso? Weón, mira. ¿Eso es tuyo? Sí. Ve. ¿Tú auto no ocupáis para la pega? ¿Se lo estáis robando? Sí, para la pega. ¿Lo estáis pagando? Sí, tú ahí estoy pagando. Cuentas mensuales. Así que ya me queda poco. Vamos. Bien, pues ya. Vamos. ¿Por qué le pregunto eso? Julio pesado. Oye, Jorge, ¿cómo llegaste acá a los gimnasios? Disculpa, Eri Uber. Haciendo café. ¿Ah, en serio? Sí, trabajaba en la mañana de Vale Parking y en la tarde trabajaba en cafetería. Y después ya pasé su jefe de Vale Parking y de ahí me trasladaron, en este caso, porque al parecer era más eficiente el tema, lo que a mí me gusta más es el tema de mantención. Me mandaron a estudiar en las máquinas tecnologías. Ah, en los equipos deportivos. En los equipos deportivos. Y allí con este cuatro años y tanto. ¿Tú estás a cargo de todos los... Dicen, ah, quizás es porque está usando su auto personal para el trabajo. Tienes toda la razón. Toda la razón. Quizás le puedan pasar un auto de empresa. Eso estaría bueno. ¿Equipo? Sí. ¿Todas máquinas deportivas? Todos, todas máquinas deportivas. Qué bueno. ¿Tienes personas a cargo también? Personas a cargo. Tengo dos personas a cargo. Qué bueno. Fascinado porque es una experiencia súper bonita. Ya me diría que uno va pasando el tiempo, uno mira hacia atrás y dice, eso está... De lo que era antes y de lo que soy ahora es... De gracia a lo que me dieron del tema de confianza. Ya, pues entonces ahora te pido que me enseñes a mí, pues para... Para ver si puedo hacer el camino que tú hiciste. Claro que sí. La cara, culia, de Jorge. Mira, mira, de la cara de... No. Para ver si puedo hacer el camino que tú hiciste. Ya, pues. Claro que sí. Hasta ahí. Es posible, ¿ahí la llave de rumbo, por favor? Deja los lentes y luego el jockey al lado. Ven. Sácame tus dos pernos. Guárdalos bien. Está de mato. Al probarla, ese brazo debe estar suelto. Habría que apartar esta tapa de acá. Y si se lo tiene, no hay problema. Pero eso lo tenés que hacer tú. Saca la tapa de acá. Ahora tínamela y ya ve. Trauma. Sácame, por favor, déjale. ¿En el bolsito abajo de la maleta? ¡El motor, weón! ¡El motor! Puta que soy inútil, weón. Saliste igual a tu ab... Concha de tu madre. No sabés lo que es el motor. Apunta el motor. Va, con el dedo. Dime, ¿cuál es el motor? ¿Cuál es el motor? Pero apúntalo, weón. ¿Cómo voy a ver el motor? Agaste la linterna, weón. ¡Ah, las p***, culi***! ¡Ah, ya, chao! ¿Estoy medio cumplido? Espérate, pero. Si no se está en alerto. ¿Cómo le puedo hacer palanca a esta? Ah, o así. Eso. ¡Uy, chala, weón, weón! ¡Ah, no sé! ¡Lle, weón, weón! Cuidado con los dedos. No, no, sí, no. ¿No te firmís en el brazo? Porque te voy a mover la máquina y te voy a prender. Ya, pero aquí hay que... No, 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 no. Una, no se puede pasar por ahí. Porque si se te mueve esto, se te aprieta y vas a tener un accidente. Y yo accidentado no quiero. Yo accidentado no quiero. Es una guaya que diría mi papá cuando chico. Eso, ¿viste? Ahí está soltando. Derecho se aprieta. Izquierdo se suelta. Vamos, león. Ya está. ¿La de abajo no la apretaste? No, no, sí está. Nadie. Y yo sacándome la concha de tu madre en el Smart Fit al otro día. ¿Por qué la máquina de cuidad quedó suelta? ¿Está marito? Sí. ¿Seguro? Sí. Ya, ok. No, no, golpe. Eso no se hace. Golpe. Rodaje el hilo. Préstame la llave. Deja verificar algo. Me fijé que tú te apretaste solamente tres. Sí, pues las dos de arriba. No, pues tenés que apretar los cuatro. Si tienen cuatro pernos. Dos, tres, cuatro. Tienen cuatro pernos, ¿no? Ya. ¿Viste? Perdón, Nora. De ahí sí, Jorge. Igual, mira, Jorge es pesado, pero mi compa es más inútil, weón. Me cago en un weón inútil, hermano. Weón es más inútil que el apéndice, conchetumare. Weón la cago. Weón, soy más inútil que la norma A para culiado. Weón, weón inútil. ¿Vale más o menos? No, mal. Todo comenzó por el tema de yo perdí un hijo. Puta, weón. La weá. Y la pregunta, culiado, ¿qué hace, weón? Perdieron un hijo, se separaron y vos seguís preguntando, weá. Cállate, weón. Cállate. Cállate, amigo. Deja de preguntar, weá. Masternator, hermano. Muchas gracias. Te agradezco los bits y te anoto para el sorteo de la moto. ¿Qué tal fue eso? ¿El tema o menos? No, mal. Todo comenzó por el tema de yo perdí un hijo con ella. Y aparte que ella me engañó. Puta, la weá. Ya, pues, weón. Weón, no pases, weón. ¿Cómo va a ser todo tan malo? Dejate de preguntar, weá. Me engañó con el gerente de operaciones de Smartfit. Fue mal, mal. Yo en este caso no me merecía eso. Aparte le he dicho a tarde de darle todo ahí. Así que, el tema matrimonio, gasté lo que no tenía que gastar. Para contarte, me casé hasta con limosina. No te puedo creer. Me casé hasta con limosina y no... Chuta. Con orquesta y con media parafernalia. O sea, te encalillaste. Me encalillé bastante, pero... Tuve bastante tiempo pagando algo que yo, a mí parecer, era para toda la vida y... Pero... Conche de su madre. ¿Lo oleron harto, no? Sí, ocho años. Gracias por la sub. Ay, pero oleron harto. Sí, harto. Yo lo único malo que no conviví. No conviví con ella. Está superado. Estoy felizmente con otra pareja. Tengo dos hijos. ¿Estoy contento? Excelente. No, totalmente inverso a la relación que tenía antes. ¿Y saliste del tema de los beugas? Sí, he salido un poco de las dudas. Me queda el tema del auto ahora, que lo encalillamos entre los dos, pero... Oye, para de también... Para de meterte en weá igual, pues, cuántas putas que está ahí encalillado, weá. Vamos bien, vamos bien. Y sobre todo el tema de trabajo. ¿Y ahora qué te llegó con este ayudante? Está medio lento, bastante lento. Es Leo, es amable, simpático, pero le falta mucho para trabajar conmigo. Jorge me pareció que hace muy bien la pega, que es un gallo bastante exigente. Es un gallo superperfeccionista. Muy ordenadito. Me gusta. Me gusta. La juega. La juega que le preguntaba, conchito madre. Oh, el buen bueno va a meterse en cagada, weá. No puede ser, amigo, weá. Es su último día. Su jefe será Jorge. Él ubica al jefe de vista. Lo ha visto rondando por el lugar. Esto es lo que pone más nervioso a Leo. Acabo de llegar a la sede Smartfield en la Floría. Y como me queda más lejos de mi oficina, vengo poco, la verdad. No, además, a la Floría, donde están los kumas. Me interesa mucho observar lo que más pueda para saber qué es lo que podemos mejorar. Me decepcionaría harto ver que los profes no estén realmente preocupados por todos los alumnos moviéndose, salvando, corrigiendo. Los alumnos necesitan ese servicio. Es lo que marca la diferencia en la industria. Jorge. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Contento de trabajar acá con nosotros, no? O sea, partiendo, a ver si quiero. Ya, pues. ¿Trajiste equipo para entrenar o no? Sí, claro. ¿Sí? ¿Te puedo ir a equipar? Bueno, ¿dónde? Te acompaño. El profe Jorge parece que no me reconoció. Vamos a ver. Ya, Leo. Te voy a mostrar un poquito ahora lo que yo... El profe Jorge parece que no me reconoció. La Floría, Cholguan. Nadie, la Floría. Inmediatamente, Cholguan. Vamos a ver. Ya, Leo. Te voy a mostrar un poquito ahora lo que yo hago como profesor acá en el gimnasio. Ordenar un poco el sector de peso libre y ojalá corregir lo que más podamos en el sector del peso integrado o peso libre. Donde están los basureros, tenemos alcohol. Para poder limpiar las máquinas cada vez que se termina de ocupar, de utilizar. Ya, entonces cada persona saca una toallita y limpia. Sí, es verdad que se parece un poquito al princeso. En este rato que pasamos por acá, ¿te fijaste en la toalla? No. No. ¿Te fijaste? No. Vamos. Ya. Sí hay. ¿En la toalla también? También, sí. ¿Sí? Lo otro que habíamos hablado. Ordenar. Ordenar. Partamos por el sector de acá de peso libre. Sí, de acá está todo desordenado. Todas las mancuernas, según el kilo, va a ir la mancuerna. Así que te dejo ordenando, ¿vale? Vale. Listo, gracias. Gracias, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa más ordenar que entrenar? ¿Cómo hay, Leo? ¿Bien? Sí. ¿Apones un poquito, no? Sí. Bueno, esto hay que hacerlo bien rápido. ¿Qué pasó con esta? ¿Vamos a cuáles de 24? Solo. Ya. Dale, dale, dale. ¿Va ahí o no? No, pues. No va ahí. Ya, pues. ¿Es la llanita esta? Fíjate, pero como no haya... Ya, entiendo lo de las máquinas, weón. Entiendo lo de las máquinas porque es otra pega. Pero estas weas, literal, tienen un papel que dice, acá va la de 12 kilos. Y la mancuerna culía dice 12 kilos. Ya, si no sabía hacer esto es porque, weón, soy de verdad un weazo, pues, amigo. Pon de tu parte, weón, si no es tan peludo a la wea. Mira, las barras las están ocupando ya, ¿no? Pregunta si las están ocupando o si no las atacan en su lugar. Disculpe, ¿estáis ocupando estas barras? ¿No? Hay varias mancuernas desordenadas. Me tenéis que ser un poco más preocupado porque pasaste por al lado y no ordenaste. Yo me sentí que se me fueron varias cosas y estaba como atracantado. Y además después llegaba Jorge y me sacaba de ahí que tenía que ir a ordenar de nuevo a otro lado. Sí, Jorge está. Bueno, igual la gente reculida que usa las mancuernas bien podrían ir dejando las ordenaditas, pues, weón. Está bien, o sea, sí, está bien, están pagando el gimnasio y hay alguien que lo ordene a la wea. Pero, oye, ¿qué te cuesta tomar la wea de 10 y dejarla donde va la wea de 10 nomás, pues, hermano? Pon un poco de tu parte, pues. Puta, la gente de los gimnasios y los deportistas son todos weones, son todos weones. Menos yo, menos yo. Hijo, hijo, alumbra. Alumbra, 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 alumbra. También rechaza al jefe, será el cuarto trabajo en que fracasa. El jefe está realmente exhausto y aún le quedan muchas horas de trabajo. Allá también te quedan un balón. Me jodido, Jorge, eh. Estoy cansado. ¿Todo bien? Vale, hay que seguir mirando, miran las colchonetas allá. Más atento, acuérdate, siempre bien atento. Colocamos ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Espiarlas. Espiarlas. No, bueno, no. Con las pilas bien puestas. ¿Te faltan las toallitas? Ya, las pido en recepción. Sí, en recepción. Vale. Se me pasaron muchas cosas. Jorge me decía, agarrate, y las toallitas. Ah, las toallitas, de veras. Oye, los discos, hay que ordenar los discos y las mancuernas. Y claro, faltaba algo, había algo en el suelo, algo que ordenar, alguien que corregir, etc. Es bastante intensa la labor del profe en ese martelo. Ah, se te borró. Sí. Llevaba acá, no sé cuántos kilómetros, y se borró. Apreté un botón y no sé cómo volver. Lleva, weón, 12.000 kilómetros, weón. Y ahora llevo cero, weón, y necesito que lo arregléis, porque si no, ¿cómo le voy a sacar una foto para Insta, weón? ¿Cómo la gente va a saber el ejercicio que estoy haciendo acá en Instagram, pues, weón? Puta, la weá, weón. Pago este gimnasio culeado para poder subir una buena historia cada vez que vengo, weón. Y ahora ya no... Puta, la weá, weón. Ahora está más pesada. No, te borré todo, weón. Yo estoy en proceso de inducción, entonces... ¿Y otro profe? Eso voy a hacer, voy a ir a buscar a alguien, ¿ya? Disculpa. Buen, inútil, weón. La cara, la cara de mi compadre, weón. La cara de mi compadre, weón. Si tú no puedes ayudar, déjelo. Acá tú tienes el objetivo, vas apretando calorías, distancia o tiempo. Y acá tú vas regulando el nivel de dificultad. Ya. ¿Dale? Sí. Mira, sé que tuve un problema con el personal de SEO. Puta, la weá. Así que si me puedes echar una manito para ordenar y arreglar el baño antes de irnos. Baño. ¿Sí? ¿Me parece? Sí. Igual esto no es común, ya. Esto fue una emergencia que tuvo acá el chico, así que por eso ahora lo vamos a hacer nosotros. Mira, saca un poco los papeles que están ahí adentro, ya. Yo voy a ir a buscar lo que es la mopa para... ¿Allá en el WC? Sí. No, weón, allá en los papeles de informática, concha tu madre. Lo sacas mientras yo voy a ir a buscar la otra cosa, la mopa para pasar en el piso. Pero este no está bueno, ¿no? Yo soy asquento, malo. Este no está bueno. No le causó ninguna gracia que lo mandaran a lavar los baños, pero en el trabajo diario nunca se sabe qué te puede tocar. ¿Cómo va? Bien, por aquí. Parece que nunca he limpiado baños. No, no, no. ¿Sabes qué te da asco? Leo. ¿Ah? ¿Vamos? ¿Te parece? Es que podrían mandarlo a la vega, mi compadre, porque ya está dando la cacha. Chicos, llegó la primavera porque Flor de Cacha se está mandando en el programa. ¿Hace que nos tuvimos un break? Ya, pues vamos. ¿Cómo te metiste en el deporte? ¿Alguien te inculcó? Sí, por tanto, mi papá ha sido muy importante dentro de lo que a mí me gusta del deporte. ¿Tú lo sigues viendo él o vivís solo? No, yo vivo con ellos, vivo con mi papá y mi mamá. Soy hijo único. Ah, mira qué tal. Los amo hartos ellos, así que... ¿Sí? ¿Los quieres hartos? Sí, demasiado, demasiado. Pero también es tonto. Está hablando de su papá, güey. Oye, está hablando de su papá, güey. ¿O sea importante para ti? Muy importante. Mi papá tiene un problema en la espalda. Se le diagnosticó síndrome dorso lumbar facetario. La misma enfermedad, mi papá lo paró un poco con su trabajo y eso también hace acumular la anteuda. Me afecta verlo afligido. Me afecta verlo que pudieran aprovechar ellos también como pareja. Que ellos pudieran viajar o descansar, tener unas mini vacaciones. Se puedan reencontrar, estén... Pueden disfrutar ellos dos, sin problema. Me emociona un poco hablar de mi... De mi papá. No, y tranquilo, porque te va a preguntar ahora cuándo te va a tirar un melón para que te pongáis a llorar, culio. No es muy asertivo para las preguntas, mi compadre, así que prepárate. Saber que algún día no los voy a tener. Y... ¿Y tu papá se va a morirse o no? ¿Se va a morirse luego? ¿Qué crees tú que se va a morirse luego? Se va a morirse en unos años más, dos años. ¿En dos años más se va a morirse o no? ¿Cuántos días en la semana trabajáis acá? Cinco o seis. Lo tenéis para irlo dos días a la semana, por dos años. Es como 16 días con él. Hay que aprovecharlo y verse a morir. ¿Qué te pasa con eso? ¿Cuándo piensas en eso? ¿Mangustia? ¿Mangustia? Bien. Le pregunto a la huevada. Es rico escuchar, por lo menos a mí, me gusta mucho escuchar a alguien ya... Llorar. Eso te gusta a ti. Escuchar a alguien sufrir. Adulto que hable con tanto cariño de su familia, de sus padres. Como que eso esté tan... Se parece un poco a Fabricio Cooper. Tan cuidado, tan inmaculado. Lo encuentro muy bonito. A mí por lo menos me emociona un poco. Un poco complicado. No sé. En blanco. ¿Onde tú? Nunca me había pasado esta situación. El amigo mecánico está para el pico porque piensa que lo van a echar y va a quedar todo encalillado de nuevo con Chetumaro. El amigo mecánico está para el pico porque piensa que lo van a echar y va a quedar todo encalillado de nuevo con Chetumaro. El amigo mecánico está para el pico porque piensa que lo van a echar y va a quedar todo encalillado de nuevo con Chetumaro. Sí, o sea, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, ¿qué tal? Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, Janis, muchas gracias. Janis Joplin dice viendo la jueguita como hacen ejercicio. Y mientras con mis pololos nos mandamos su asado. Un abrazo y qué rico, hermano. Esas costillitas picantes eran la mejor hueá que existía para los asados. Superaciones de Smart Fit. Pero también fui al Leo. Como una manta, chucha, su madre. ¿De verdad? Y estoy como super así como que no sé qué decir porque... Porque no sabe quién es. En verdad nunca me imaginé que iba a exponerme a hacer la clase con ti. Por eso era tan tieso, dijo. Muchas gracias, hermano, por la sub. No, si no te mandaste ninguna gracia, así que no te preocupes. Lo pasé mal contigo, es el ridículo. No, ¿por qué? Si me hiciera pasarlo bien, ¿no? Sí, ahora, cochetumaro. No, pero ahí... Ahora se va a vengar de todos los ridículos que hizo, culo. Qué pésimo. Tuve la oportunidad de ver tu profesionalismo, como tú haces tus clases. Y me encantaron. Tenía una presencia escénica, un dominio de grupo fantástico, una energía, pero desbordante. En verdad, siempre trato de hacer mis clases de la mejor forma, con la mejor energía, mejor disposición. Cuando me comentaste que te ibas de Smartfit, me sorprendí mucho también. Considero que es una tremenda pérdida para nosotros. Quiero aprovechar la instancia para darte las gracias personalmente. ¡Ah! Voy a llorar. ¡Uh! Creo que una de las grandes oportunidades que me ha dado la vida es haber sido parte de este gran equipo, de esta gran familia Smartfit. Yo no vendía un celular, no vendía un televisor, vendía vida, vendía calidad de vida. De verdad que muchas gracias. Ah, ya. Ya, por ahí ahora entiendo por qué le emociona, pues bueno. Cero pena. Gracias a ti, Gata. Queremos mantenerte con nosotros de alguna manera. Por eso te queremos subir el sueldo, 15 lucitas. Pero menos el 7%, quedan como en 14, 13 y tanto. Me gustaría continuar con nosotros, pero dando tus clases de baile. ¿Te gustaría? ¿Sí? Es lindo. ¡Sí! ¡Qué bueno! ¿Y la plata, concha tu madre? No, la alegría es para nosotros. A mí me encanta dar felicidad a la gente. ¿Y la plata o el sueldo? ¿Qué hueá con el sueldo, concha tu madre? Oye, amigos, sí, sí, amigos, sí se parece a la Mali Jorquera, sí sabes, sí te leí, amigo, te leímos, todos te leímos. Sí, ella se parece a la Mali, el otro se parece al princeso y al copano, y sí, y yo me parezco a alguien y tú te parecías a alguien. Sí, amigos. Y nosotros, resulta que hay 8 mil millones de humanos en el planeta, entonces es súper probable que nos parezcamos a alguien, ¿cachai? Somos caletas, somos caletas y somos una pura especie, ¿cachai? Los perritos, por ejemplo, algunos son kiltros, otros tienen raza, entonces los de la misma raza se parecen. Nosotros somos todos los buenos iguales. Oye, y además me contaste la historia de tus padres, ¿a quienes quieres mucho tú? Que ellos hace, hace harto tiempo que no toman vacaciones y que un sueño tuyo es que ellos puedan tener un descanso como, como Dios mando. Un descanso eterno, digamos. También los vamos a ayudar, ¿bien? Y te vamos a regalar pasajes, hotel, comidas, todo incluido, para que vayan a Valdivia, al sur de Chile, tú también vas a acompañarlos. Y algo que... A Valdivia. O sea, ya Valdivia es precioso. Valdivia es bonito, Valdivia es hermoso. Los vais a mandar a Valdivia, concha de tu madre. De verdad. A Valdivia. Puta, mándenlo a... Fuera del Chile, pues, weón. Que se vayan a la concha de su madre, tipo Río Janeiro, weón. A Las Vegas, a Orlando Miami, weón. Valdivia es lindo, nada que decir. Pero pueden pagar una weón un poco más. Que yo sé que eso lo merecen ellos, por todo lo que han hecho por mí. Y yo sé que mi papá se ha sentido orgulloso y se siente orgulloso de mí. Porque a él le hubiera gustado ser profesor. Nosotros también estamos muy orgullosos de que tú trabajes con nosotros. Gracias, Jorge. Me emociona que me reconozcan. Mi trabajo. Lo hago con pasión, lo hago con amor. Y ese descanso que mi viejo sé que lo necesita. Puta la weá, weón. A Valdivia en bus. Es que mejor que esto. El ley dice... Qué mal hablado, hermano, si no tienen obligación. Amigo. Amigo, un programa de la tele, weón. El ley, amigo. No se ponga la camiseta por una empresa a la cual ni siquiera trabaja, amigo. Puta que... Weón, es un programa millonario. La Vega paga más plata, hermano. La Vega culiado te podría mandar a la isla de San Andrés, weón. Me di cuenta que tu pega la hago muy mal. Que soy un verdadero cacho para ti. Pero tenés que atornillar, no sacarlo. No, déjalo, déjalo. Yo lo hago, no te preocupes. Acá viene lo bueno. Este es lo bueno. Me di cuenta que eres muy perfeccionista siendo tu pega. Eres muy enfocado en lo que haces. Yo me siento orgulloso de lo bien que haces tu trabajo. Ya. Muchas gracias. Quiero que somos afortunados de tenerte con nosotros. Para que sigas creciendo te vamos a dar una capacitación. Una capacitación, hermano. Bueno, era el regalo malo. Bueno, el regalo, penca, weón. Una capacitación, weón. Igual está más endeudado que la chucha debe el auto de una limusina, weón. En tu área, a cargo de todo un nuevo equipamiento deportivo que vamos a adquirir para que tú que es ahí como el perito, como el máximo, el maestro del tema y además tengas las posibilidades de seguir capacitando tu equipo. Eso es lo que yo aspiraba más adelante. Te diría siempre una capacitación. Me gusta el tema de superarme. Ya. Yo cuando trabajé como el Leo contigo, me subí en tu auto, vi que nos movíamos por todas partes, que lleva ahí tu caja herramienta. Así que ese auto te lo compraste con mucho esfuerzo también y que te quedan varias cuotas y que no es barato. Sí. Ya no te queda ninguna cuota. Nosotros nos vamos a hacer cargo del pago completo. Ese está bueno, hermano. Le pagaron el autito. Ese está bueno. Ahora, ¿podrían pagarle el auto y pasarle uno para trabajar? Sí, pues, güey. Si el auto culiado lo va a terminar todo carreteado, va puro en Marfit. ¡Qué buen regalo pagarle el auto! ¡Qué buen regalo pagarle el autito! Ese sí, weón. Ese sí, conchetura. ¿Qué te parece? Mira, estoy... Estoy como... No tengo palabras, ¿por qué no? Feliz, con feliz, porque es un esfuerzo de harto tiempo. Y que vayan tres cuotas. Y esfuerzo de familia, vine detrás de Bernalívar a mí. Gracias. Bueno. Gracias, don. Este premio significa harto. Y para mi familia, para mí. Sí, bien. Feliz, yo no lo creo. Estoy sin palabras. Ahí, bien, güey. Ese está bueno. Y me sacaste la mugre como Leo Mesa, güey. Hiciste entrenar. No te explico, no caminé como en dos días. Dos, dale. Igual hice como cuarenta. Acá en el stream. Tres, cuatro, siete. Ocho. Dos más. No, no puedo. Es posible. Estoy como un choc to the... No, pero ¿por qué muestran... ...de puta más grande de la vida, güey? Queremos que te relajes. Que con tu colola vayan, disfruten, regaloneen. En Buenos Aires, todo incluido. De Watan son. ¿De Buenos Aires? ¿Le dio un pasaje a Buenos Aires, güey? Pesado, güey, en vez de dárselo a los papás del otro güeyón. Le di al güeyón, ¿viste? ¿Viste que lo podían mandar a un destino fuera de Chile? Se podía, conchitumare. Se podía. Tú que me miraste a huevo y dijiste... Güey, 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 güey. Güey, se podía, culiao. Y mandaron a Buenos Aires al güeyón pesado en vez de... El güeyón del bullying cuando chico en vez de mandar a los papás del otro güeyón, güey. Gracias, Félix. No, ni de qué, porque él hacía a ti. Al Brea. El Brea, hermano, la palabra Brea no la escuchaste. Nos mandaron a los viejos culiados a Valdivia y al Brea a Buenos Aires, güey. Tú para nosotros eres muy importante. Si a ti te parece, a mí me encantaría que tú ocuparas la plaza de una gerencia de ese Smartfit. Solo si tú lo aceptas, claro. Pero lógico, para mí es un honor. ¿Sí? Feliz es lo que yo quiero. Ah, encima le dieron un aumento de sueldo, conchitumare. Sé que puedo liderar equipo. Mi preparación no ha sido en vano durante muchos años. Y que me den la oportunidad, Felipe, que es espectacular. El sueño cumplido, en realidad. ¿Y hay algo que quieras decirle? Sí, a todos los que creyeron, a todos los que me dijeron que no iba a poder. Sí, a todos ustedes, a todos mis enemigos. Súper importantes, porque yo soy tan exitoso que tengo muchos enemigos. A todos mis enemigos les quiero decir una cosa. A todos, a toda esa gente, a todos los que me miraron en... No, los güey, mindy.cl, güey. Y de ahí trabajar duro y darle con todo. Para nosotros es un orgullo que tú lo ocupes. De verdad. Muchas gracias, Felipe. Estoy como un shock todavía. Un abrazo. Hice una postulación hace un par de meses atrás. Uno se queda siempre de ilusión. De que... Te lo confirman y realmente... Ah, bueno, igual, igual, bien, que le ha llegado bien. Yo estoy orgulloso de él. Fuera de güeyarlo, estoy orgulloso. Feliz. Marcelo Yañez, gerente general de las... No, mentira que se terminó el capítulo. No, a ver, a ver, a ver. No, no, es que este capítulo no lo hemos visto, así que nos vamos a saltar un poquito. Esto y... Se terminó, concha su manga larga. Chicos y chicas. Hemos llegado al final de este capítulo. Un abrazo llamado Don Esmarfi. El tipo de Esmarfi. Mi compa, yo lo quiero mucho y lo respeto, pero mi compa, el inútil del Esmarfi, porque por la rechucha que no servía para ni una re hueá. ¿Qué aprendimos hoy, chicos y chicas? Que mantengan una vida lo más saludable que puedan. Disfruta de una buena chorrillana, pero haz también tu ejercicio, bla, bla, bla. Estoy dando cátedra, soy de la hueona. Hagan lo que quieran y como se sientan mejor, chicos. Y aprendí... Mira, yo quiero quedarme con una regla importante hoy. No sé si le ponemos número o lo que sea, pero no burlarse del que baila mal, güey. Ahora, búrlate si él no sabe, ¿cachai? Si te aseguras de que él no va a saber, como nosotros nos burlamos de Don Sohue hoy día, búrlate del que baila mal. Pero no burlarse del buen que baila mal. No nos burlemos del que baila mal, porque el buen que baila como el pico podrías ser tú, efectivamente. Chicos y chicas, hemos llegado al final de Jueguitas de la Televisión Chilena. Muchas gracias a la gente de YouTube e Instagram de nuevo. Agradecemos a Mindy.cl, síganlos en Instagram, Mindy en bajo PS. Y muchas gracias a Comercial Chi por tener mi código de descuento. Claudio Michaux Chi, 15% de descuento en las compras que hagan en la página www.comercialchi.cl. Gracias, chicos. Se me cuidan. Besitos, nos vemos. Nos vemos, chao. Chao. Chao, chao. Gracias, suscríbete. Soy Claudio Michaux, comediante.